Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda es recordado haciendo pareja del famoso cómico Manolín. Lamentablemente su carácter dominador y ambicioso lo lleva a tratar de controlar las carreras de Cantinflas y Manolín. Sin embargo, por razones que en este espacio platicaremos, se quedaría en la ruina y en completa soledad. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Stanislaw Chilinski-Valletska nace un 10 de agosto de 1911 en Lituania. Su familia se dedicó a actividades circenses, situación que lo lleva a participar desde pequeño en algunos actos. Ya siendo un adolescente, llega a México, pues era parte del famoso circo ruso. Poco tiempo después, se da cuenta que las oportunidades económicas eran mejores en ese país. Ya para entonces, comienza a trabajar en la famosa Carpa Valentín. Ahí conoce a quien sería uno de los mejores cómicos de Latinoamérica, Mario Moreno Cantinflas. En una entrevista que le realizaron a Chilinski mencionó que gracias a él, Cantinflas llegó a ser exitoso, ya que Chilinski le escribió algunos guiones de sus películas. Ambos llegaron a tener un vínculo familiar a nivel político, pues se casan con las hermanas Ivanova, Olga y Valentín, respectivamente. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar, el circo 1943, fíjate que suave 1948, pobres pero sinvergüenzas 1949, ahí vienen los gorrones 1953, entre otras. Como es sabido, comenzó a tener severos problemas con Cantinflas, dado que éste quería controlar todos los aspectos que tenían que ver con contrataciones y eventos públicos. El propio Mario Moreno afirmó en alguna de sus entrevistas que este caballero ponía de condición que él también estuviera contemplado en cualquier plan que le ofrecieran al mimo de México. Pasado algún tiempo, como es sabido, la relación entre ambos se fracturó, pues entre otras cosas, Chilinski afirmó que todo el dinero que tenía lo había invertido en publicidad para Mario Moreno. De hecho, en una fiesta familiar, en colerizado, le gritaría ratero al mimo de México. Posteriormente, Chilinski trabajaría con Manolín, el cual Cantinflas afirmó haberse lo conseguido por ruego de su esposa, dado que según ella, se afirma estaba en la miseria, pues ningún productor contrataba sus servicios. Poco tiempo después, Manolín y Chilinski se convierten en la pareja cómica de moda. Incluso realizaban largas giras al interior de la república. También se presentaban haciendo largas temporadas en centros nocturnos. Sin embargo, nuevamente Chilinski comenzó a controlar los destinos de la pareja. Incluso convenció a Manolín a que él fuera el representante de ambos. Ya para mediados de los años 60, absolutamente nadie los contrató, en razón de que había cambiado el gusto del público, pero sobre todo porque Chilinski cobraba altas cantidades de dinero por presentación de la pareja. Esta situación le molestó sobremanera a Manolín y decide trabajar por su cuenta. Ya para entonces Chilinski el dinero que tenía lo invirtió en dos casas de juego clandestinas, situación que lo llevaría en algún momento a la cárcel. Después de gastar casi toda su fortuna, saldría libre. Sin embargo, se afirma que su familia lo abandonaría por estas acciones. Ya para la década de los 80, sin dinero y viviendo en condiciones lamentables, amigos actores lo llevan a la casa del actor, donde perdería la vida un 27 de septiembre de 1985 a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. Una dieta balanceada y Chocomil ayudan a ser verdaderos panteras, infatigables, paroniles, emprendedores, porque Chocomil contiene las vitaminas, minerales y proteínas que te ayudan a ser... de audaz y valiente.